Hola mi gente, miren, acompáñenme a echarle de comer al burro, porque ya se me hizo tarde, miren, y es bien tarde y no le he echado, y pues por andar acá en la casa, recogiendo la casa y barriendo el patio, pues no alcancé ahorita, vamos, vamos, venganse a darle de comer al burro. Miren, ya le traje de comer al burro, miren, ya está bien contento porque le voy a dar, aquí tengo en la bolsita su comida, y le voy a dar poquito ya para que coma, ya que coma bien, porque ya está tarde y sin comer, miren, ya se puso bien contento, pobrecito, y pues aquí lo voy a dejar comiendo, que coma, ya ratito aquí tiene su agua, para cuando tiene y se, pues ahí toma, y aquí nos vamos a quedar un ratito con él, miren, bien contento que está porque está comiendo, saludos mi gente, cuídense.